¿Qué tal amigos? 4 de mayo, bueno, a la mañana os he grabado el tema de la manipulación, la foto del diario ABC y ahora la tarde de mi trabajo ya no tenía y bueno, me ha salido un porte para ir a Pamplona así que pues cojo la furgoneta y me voy a Pamplona, ¿qué vamos a hacer? Es muy fácil quedarte en casa y digo, va, ahora me veo la fiebre del oro y tal y cual, pues no, pues no se coge la furgoneta y a Pamplona, ¿vale? Pero en este caso la mercancía mola mucho, pero mucho, ¿eh? Vais a alucinar, vais a alucinar, o sea, increíble, increíble de las cosas más bonitas y más chulas que se puede transportar, la verdad así que, bueno, os lo voy a decir, mirad lo que llevo aquí ¿Ya veis? Bueno, es un transportín así que voy a recoger una perrita yorsay, pequeñita, pequeñita y la voy a traer, ¿eh? Aquí a Donosti, o sea que salgo ahora de Zarauz voy a Pamplona, recojo el perrito y lo traigo a Donosti, ¿vale? porque su propietario no se puede desplazar o sea que, bueno Luego os enseño el perrito, ¿eh? Ya llevo aquí agua, llevo unas toallitas para poner abajo también llevo papel de cocina por si hace sus necesidades un montón, mirad, llevo aquí un montón de papel de cocina y bueno, como si fuese un empapador así que, joder, más contento, qué guay, un perrito nosotros tuvimos un yorsay también, pero bueno y nada, hace un calor 30 grados pero qué barbaridad, a ver cuánto está marcando ahora 29, 29 grados y son las 4 menos cuarto bueno, llegaré en una hora y pico así a Pamplona y traigo el perrito y ya está así que, bueno, el perrito va a estar en la furgoneta una horita encima le pongo aquí lo que es el transportín lo ato con el cinturón y vamos a ir aquí súper bien a 22 grados así, con el airecito puesto qué guay con el perrito aquí bueno, espero que no me dé mucho la matraca y si me da, pues qué le vamos a hacer me imagino que estará con su madre y ahora, pues bueno, han vendido ese perrito y ya está pues nada, coger el perrito, coger los papeles del perrito y todo eso y pa' Donosti así que, hay otras empresas también que se dedican a transportar perritos y gatitos y bueno, ya sabéis MRV y estos también hacen transporte de mascotas así que hoy toca transportar mascota luego os enseño el vídeo, ¿vale? para que no se alargue mucho pero, guau, qué ganas qué ganas de ver el perrito así que, bueno no sé si alguien quiere que le haga un porte cerca de Zarauz yo qué sé Pamplona, Bilbao, Vitoria claro, las tardes no me puedo mover mucho más pues me pedís presupuesto y os digo, vale pero yo salir de Zarauz irme a Vitoria cargar lo que sea volver, entregarlo en vuestra casa y volver a mi casa pues se van 3 horas 3 horas y pico entonces, pues bueno soy autónomo el gasoil, el trabajo y eso pues que calcular que cada hora van 50 euros más o menos, ¿eh? es lo que se está cobrando y barato, ¿eh? y barato así que bueno, chicos es lo que hay luego os enseño la perrita es una perrita pequeñita yorsay miniatura ¡ay! qué gozada bueno, estamos en Eroski y ahora voy a echar gasoil está a 0.94 ya sé que en vuestras comunidades está más barato y en otras más caras pero en Aguinaga ahora mismo estaba a 1.08 así que la diferencia es brutal vamos a llenar el depósito que me lo gasté cuando fui a Madrid venga bueno, pues dirección Andoain le he echado gasoil la verdad que a 0.94 no es que sea un superprecio porque hay comunidades donde está más barato porque un seguidor de Burgos me ha enviado y bueno, no sé si no estaba a 0.70 y algo o bueno, bueno una barbaridad y bueno he llenado el depósito y nada vamos a Pamplona ida y vuelta entre unas cosas y otras pues nada para cuando llegue a casa pasarán 3 horas o así más o menos pero bueno poco a poco pishikanaka pishikanaka a trabajar luego me decís que por qué voy a ahora por ejemplo voy a 80, ¿no? pues porque hay que ir a 80 aquí cuando eres transportista no puedes andar con tu vehículo habitual saltándote las normas ya sé que aquí pone 80 y que si voy a 100 o 120 no va a pasar nada lo veis 80 sí, los coches me adelantan pero si tú todos los días empiezas a saltarte los límites de velocidad al final te empiezan a llegar las multas y te empiezan a quitar puntos ¿vale? si a mí por ejemplo me pillan con la furgoneta 140 en la autopista me cuenta desde 90 porque es un vehículo industrial servicio público yo tengo que ir a una velocidad de 90 como todas las furgonetas industriales y las furgonetas mixtas también no sé si 90 o 100 que hay mucha gente que se compra una furgoneta mixta a nombre de la empresa no sé qué pero es que claro luego no puede pasar de 90 o 100 exactamente no me acuerdo ahora pero pues sí 80-90 y ya os digo fui a Madrid a 92 ir a 92 volver parecido y la diferencia que hubo en el consumo es que al ir puse la velocidad de crucero y tú pues nada simplemente lo que haces es estar atento llevar el volante pero la furgoneta acelera y retiene y eso lo hace solo entonces si te está pegando el aire no lo notas sí que notas el ruido del aire no los espejos y así y que va pegando ráfagas entonces cuando iba a Madrid tenía viento sur tenía viento de frente y luego a la vuelta vine a San Sebastián cargado sí que hay un desnivel porque igual Madrid está a 600 metros de altitud hay un pequeño desnivel pero lo que pasó es que tenía viento a favor entonces pues bueno te ayuda ¿no? y esta furgoneta como aerodinámicamente es como una caja de zapatos pues es lo que hay y aquí pues eso ahora tenemos un radar de 80 pero no pasa nada porque voy a 80 ¿vale? sin miedo ahora los que todos los días hacen el mismo trayecto para ir a trabajar pues bueno que hagan lo que quieran que pasen el el arco este de 80 bueno está un poco más adelante el radar y luego van a 130 pues bueno pues que vayan pero un día va a estar un coche patrulla o van a estar los agentes con la pistolita y te van a cascar porque eso pasa en Donosti también en Donosti están cada dos por tres están todo el día todo el día todo el día con un trípode y el radar por todos los sitios de Donosti y claro aquí por ejemplo ya pone 80 bien vamos a 80 ¿y qué pasa? pues que una vez que pasas esto la gente lo que hace es acelerar y claro pueden estar un poco más adelante ahí a 500 metros con el trípode y con el radar y te cascan eso es lo que pasa ya veis yo voy a 80 y este ya va acelerando ¿ya lo veis? lo hacemos todos pero bueno que cuando estás todos los días trabajando no puedes empezar a hacer esto de voy a no sé cuánto luego no sé qué porque a fin de año te van a llegar unas cuantas multas y como algunas conlleven retirada de puntos pues ya sabéis lo que pasa te quedas sin carné y luego andar en bici bueno vamos a coger la autovía Leizarán que ahora es todo cuesta arriba y nos vamos a Pamplona venga nos vemos en Pamplona bueno vamos a pasar por el paso de las dos hermanas eh Vía Ispe en Pasagunea o no sé cómo es en Euskera algo así pues nada ya falta menos para llegar a Pamplona a ver Vía Ispe dos hermanas Vía Ispe muy bien y ahora vamos a pasar por un puentecito que tiene 250 metros pero vamos que va casi a ras de suelo eh es porque hay un río aquí a la derecha pues nada ya hemos pasado el paso de las dos hermanas eh que supuestamente lo dividió la erosión del río eh así que pues ahí está bueno aquí vamos detrás del camión pues eh a velocidad legal ¿qué se va a hacer? Paciencia y tranquilidad así de claro la resignación alivia todos los males ¿qué se va a hacer? aunque con este gobierno la hostia venga luego os enseño el perrito la perrita ¿qué ganas tengo? bueno 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 lo que tengo aquí casualidad estoy en la misma zona donde compré las llantas y los neumáticos de del BMW X5 ¿vale? bueno 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 lo que tenemos aquí madre mía madre mía la acabo de meter eh pero está chincho es más maja ya veréis ya ay dios mío ay dios mío bueno 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 esto lo ven mis hijos y mi mujer y bueno bueno les da un infarto me dan ganas hola hola cariño ¿qué haces? eh bonita guapa eh ay ay que maja es por favor luego la cojo en brazos y me hago una foto miniatura tiene aquí el pinso y también tiene unas toallitas y eso porque ya es es mayorcita y la madre no le deja mamar así que ay dios mío me voy a hacer una foto miniatura con ella ay dios mío jesús hola pues como veis le he puesto un niki viejo que tengo y luego papel absorbente y bueno como se mueve pues lo está revolviendo pero no me importa que se mee o que haga sus necesidades porque luego todo esto lo puedo tirar así que bueno luego a ver si la saco y os la enseño fuera que cucada que maravilla jejeje bueno pues aquí llevo la perrita se está portando muy bien va así tumbadita así como dormida va muy bien la verdad no dice nada así que a ver si de aquí a unos kilómetros puedo parar un poco para que se dé una vueltecita y si quiere hacer sus necesidades pues mira a ver si en algún área de descanso aquí en la autovía puedo puedo sacarla vale y os la enseño jeje que guay la perrita más maja jeje está aquí en la cajita y me va mirando así con unos ojitos jeje que guapa es me la llevo a casa eh mira que me la llevo jeje hola perrita le he puesto la ventanilla para allí para que me fuese mirando vale bueno vamos a sacarla aquí que de un paseito y os la enseño bueno ahí tenemos la perrita hola jeje que estás un poco asustada jeje que maravilla eh si si es la calle es la hierba jeje ala a ver si quiere hacer sus necesidades eh estoy un poco asustada que ha venido aquí un cacho camión que madre mía vaya ruido que hace jeje entre el aire y una cosa y otra jeje veis que ruido pero bueno por lo menos le da el sol un poco el aire y si quiere hacer sus necesidades pues que las haga bueno pues nada nos vamos le he ofrecido agua también y no quiere y bueno bueno tiene que ser un poco traumático ahora para un perrito pequeño pues separarlo de su madre y bueno que va aquí en una caja y tal y cual pero bueno es lo que hay así que pues nada en 20-25 minutos ya le entregó la perrita a su propietario más rica más maja jeje bueno ya he entregado a la perrita a su nuevo propietario y nada que tenía una perrita que tenía 16 años con cáncer y tal y cual y tenía mucha pena y bueno pues ya han traído una perrita que que la va a sustituir y mira el chico muy majo el que me ha dado el perrito la perrita también y bueno ya veis he salido de casa a las 4 menos cuarto lo que pasa que bueno he ido por la nacional para ir a echar gasoil a Eroski he echado gasoil en Urvil ya habéis visto y para cuando he salido 4 y algo y ahora son las 7 y cuarto y todavía estoy en Urvil así que para cuando llegue a casa 7 y media pasadas o sea que bueno al final he salido de casa 4 menos cuarto para cuando llegue 8 menos 20 por ahí así que bueno 3 horas y media o más por ahí purulando pero bueno si te quedas en casa no haces nada lo único que haces es comer engordar y y vaguear y discutir así que bueno me he dado otra vueltita a la tarde y listo un porte más así es la vida hay que hay que esforzarse el que algo quiera algo le cuesta bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo del perrito y nada con mucha pena se la he dejado yo me la llevaría a casa porque la verdad que los gatos y los perros no tienen nada que ver tú al perro le llamas y se pone todo contento viene te lame te saluda no sé qué los gatos son autónomos van a su bola te saludan cuando quieren y hacen lo que quieren son un poco cabrones los gatos pero bueno qué se va a hacer bueno estoy aquí en un semáforo de estos de paso alternativo de obra y ya está como no tengo prisa me voy por la nacional y ya está porque si voy por la autopista este tramito dos euros y pico y otros dos euros y pico que me hubiese cogido al ir pues casi cinco euros y con cinco euros tengo pues para 60 o 70 kilómetros o sea que ya lo veis pues nada ah la perrita vomita un poco tengo ahí pero bueno tengo toallitas y eso para limpiar o sea que la he sacado allí en la autovía y estaba ahí como bueno claro la perrita según me ha comentado siempre estaba en casa siempre ha estado con su madre y las necesidades y eso pues bueno se las limpiaban con toallitas y era la primera vez que salí a la calle o sea que claro la pobre perrita diría joder que me ha metido aquí en un sitio se mueve tal y nada ha vomitado un poco pero bueno pues eso por eso no quería agua yo creo que estaba revuelta y ya está y yo la verdad que la velocidad normalita normalita y y eso suave suave encima aquí en el asiento digo como voy a meter yo la perrita con la cajita ahí atrás no 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 se viene conmigo aquí con el airecito acondicionado jeje venga hasta el próximo vídeo hasta la siguiente aventura ¡Gracias!